¿Qué tal? Bienvenidos. Somos aquí en la Sermón de Capitán Neo, en este juego de pretemporada para esta categoría de Irons. El equipo que está enfrentando es el equipo de los Borregos del Tech Toluca, aquí en las instalaciones de los Dragones Rojos aquí en Guadalcán y Scali. La selección de este juego de pretemporada para esta gran temporada. Primera oportunidad, 10 yardas, jugo por avanzada para el equipo del Tech Toluca. Con esta jugada se dará inicio a este gran partido. Aquí Coreabac número 14, le entrega a su corredor por el lado derecho de este corredor con casco verde. Entra la segunda oportunidad, una yarda para la primera 10, Coreabac número 14, le entrega a su corredor, cambia de dirección, rápidamente moviendo las piernas, asegurando el abode ya que estos Dragones tratan de robar, iniciando el partido de ese balón. Primera oportunidad, 10 para avanzar para el Tech Toluca. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar, colocados en la yarda número 40 del territorio de los Borregos. Coreabac número 14, mando a esta cera ofensiva, se coloca de mando, entrega la poder a su corredor número 17, haciendo unos cortes excelentes. Ahí fuerte golpe que recibe este número 21. Se va a quedar a 6 yardas del primer 10. Entra la segunda oportunidad, son 6 yardas para avanzar, un receptor por cada extremo de la línea, Coreabac le entrega a su corredor. Aquí la línea defensiva se opone en esta oportunidad, no le permite ninguna yarda de ganancia. Entra la tercera oportunidad. Entra la tercera oportunidad, mismas 6 yardas por avanzar. Cambiando la formación a dos receptores por el lado derecho, corredor escena, resbalada, 21, lado derecho, hace un corte, busca velocidad, brinquito excelente. Al final lo castigan, pero eso no le impide volver a levantarse y continuar estas jugadas que le han resultado de gran beneficio. Son 4 yardas, son 4 yardas, son 4 yardas para avanzar, se la juegan, un acarreo, moviendo las piernas, se estira y la defensiva al parecer le dice, no vas a pasar, lo regresan. Al parecer los oficiales donde colocarán el balón se va a quedar muy cerca del primer 10. Después de la medición, los oficiales indican que por milésimas de distancia consiguen la primera oportunidad del Tectalucar. Y nuevamente en esta primera oportunidad del acarreo, consiguiendo 4 yardas. Segunda la oportunidad, 6 para avanzar. Correba ahora se coloca de escopeta, busca su primer pase y en esta ocasión la defensiva le dice, no vas a lanzar el envío y lo detienen atrás de la línea. Tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar, Correba, escopeta, doble gemelo, busca receptor. Correba llega a poca presión, decide correr, llega el tacleo y solamente conseguirá 2 yardas. Entre la cuarta oportunidad, los corregos deciden jugársela, hay complicación, entregan a su corredor y la defensiva dice, esta ocasión no vas a pasar. Y entra la primera serie ofensiva para el equipo de los dragones. Es la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de los dragones rojos en esta primera serie ofensiva. Y tenemos el primer castigo del encuentro, tenemos indicaciones de la oficial. Parece que fue una salida en fase o iniciando con el pie izquierdo del equipo de los dragones. Esperemos en el transcurso del partido la reposición de este rod. En esta jugada, por lo mientras, trata de ver el cambio de este corredor, número 88, al darle la primera oportunidad a su equipo. Segunda oportunidad, es la segunda oportunidad, son 8 yardas por avanzar, hay confusión. Correba le quita el balón a su corredor, hay la defensiva, este número 7, realizando el tacleo a los tobillos. Tercera oportunidad, son 6 yardas por avanzar. Tenemos un receptor por ambos lados, Correba hace su engaño, busca el bloqueo por el lado derecho. Sigue moviendo las piernas, número 12, sigue adelante, no sale del campo, se puede escapar. Y apenas alcanza a tocar la banda y no detienen. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Correba, acercándose, ya colocados en el territorio de los borregos. Viene la defensiva, a este corredor tratado de escaparse, pero a este número 21, este corredor, ahora colocado en la defensa, también realiza buenas acciones. Entre la segunda oportunidad, son 12 yardas por avanzar para esta serie ofensiva de los dragones rojos. Correba de mano, busca el receptor. Va profundo, el envío es incompleto. Se le va de las manos a este receptor. Tercera oportunidad, las mismas 12, Correba, busca el mismo receptor, cambiando receptor por unas mandos más seguras. Este receptor número 2 de los dragones realiza la primera anotación del encuentro. Se coloca marcado en Play Pro, 6 puntos para dragones, 0 para Tekoluka. Aquí buscando la conversión de 2 puntos. Correba hace la entrega, su corredor, moviendo las piernas y el máximo avance, se le da la puntuación de 8 puntos para el score a favor de los dragones rojos. Inicia la serie ofensiva para los borregos del Tekoluka. Viene la carrera en esta primera oportunidad por el lado derecho, el número 21. Ahí fuerte golpe que recibe, trató de saltar, le dan la voltereta. Consiguiendo la primera oportunidad. Primera oportunidad, son 10 yardas por avanzar nuevamente para los borregos. Correba coloca doble gemelo. La carrera por el lado derecho de este corredor ahí, realizando algunos cortes. Dándose la tarea complicada a los dragones para derribarlo. Segunda oportunidad, son 9 yardas por avanzar. Colocando doble cerrado. Correba casi su engaño. Rola, busca el envío. Lanzan el pañuelo. El pase es incompleto. Estuvimos un sujetando en contra de la ofensiva. Los castigan a los borregos. Son muy largo por avanzar en esta segunda oportunidad. Número 21, quiere recuperar esas yardas perdidas. Lo terminan sacando del terreno de juego. Vamos a dar inicio a este segundo cuarto del encuentro. Marcador Play Pro se queda colocado. 0 para los borregos, 8 para los dragones. Y en el pase, el pase que es incompleto. A punto de ser interceptado por este defensivo. Vendrá esta primera oportunidad para los dragones. Ya que el equipo de los borregos en la cuarta oportunidad decidió patear. En esta categoría no está todavía para realizar estos equipos especiales. Ahí tuvimos un ajuste con los oficiales. Colocado el balón en la yarda 41. En esta primera oportunidad vemos volar el pañuelo. Vemos quien nos indica el oficial. Un retraso de un paso arranque en contra del equipo de los dragones rojos. 5 yardas para atrás. Primera oportunidad, son 15 yardas por avanzar. Con el back, número 3. Le llega a su corredor, full back, moviendo las piernas. Es complicado derribarlo. Segunda oportunidad, silbatazos. Tiempo fuera por parte de los dragones. Y entra en la segunda oportunidad, son 13 yardas para avanzar. El back, número 3. Se coloca de mano a la entrega a su corredor por el lado derecho. Ahí se encuentra con ese defensivo, moviendo las piernas. Para que después del primer contacto, consiguiera dos yardas más. Tiempo fuera por parte de los dragones. Son 11 yardas para avanzar. El back, número 3. Se coloca de mano a la entrega a su corredor. Se le entrega a su full back, moviendo las piernas. Ahí no le es suficiente. Va a quedar larga la distancia para el PMV10. Entrará la cuarta oportunidad. Los dragones a llegar a la cuarta oportunidad. Deciden despejar. Realizan esta jugada del equipo de los corregos. Buscando el acarreo. Entregándose al este corredor número 21. Ahí demostraron el poderío que tienen las piernas. Para conseguir 7 yardas. Segunda oportunidad. Son 3 yardas para avanzar. Cureback de mano. Número 14. Hace la entrega a su corredor por el centro. La defensiva rápidamente penetra. Y lo detiene en una yarda atrás. Cureback buscando. Ahora en esta ocasión es el número 7. Llega la presión. Lo van a detener atrás. Ahí rompe ese tacleo. Sigue adelante. Llega el resto de la defensiva. Lo detienen. Y tienen la captura. Gran cantidad de yardas perdidas en esta ocasión. Entra la cuarta oportunidad para el equipo de los corregos. Realizan el despeje. Y llegará la primera oportunidad. 10 por avanzar para los dragones. Cureback de mano. Buscas el acertor. Hace el envío. Es bateado. Termina incompleto el envío. Segunda oportunidad. Ni más 10 yardas por avanzar. Cureback colocando doble cerrado en su pincelio ofensiva. Hace la entrega a su corredor. Por el centro. Hace unos cortes. Número 21. Se puede escapar. Tiene la velocidad. Lo van a alcanzar. Nadie lo alcanza. Se va. Se va. Y llega hasta las diagonales. Hasta la zona roja. De este campo. Y consigue la segunda anotación del encuentro. Convolución de dos puntos. Para el equipo de los dragones. Cureback. Hace la entrega a su corredor. Fácil y rápido. Logra entrar a las diagonales. Consigue otros ocho puntos en su marcador. Se coloca marcador Play Pro. 16 puntos para los dragones rojos. Cero para los borregos de Tecto Luca. En este juego de pretemporada. De la categoría Irons. Play Pro 2014. Palo colocado en la yarda. 25. Donde dará inicio a esta serie ofensiva. Nuevamente para el equipo de los borregos de Tecto Luca. Cureback de mano. Doble cerrado. Corredor Zeny. Balón para el número 21. Hace un corte. Segundo. Y en esto llega el primer contacto. Y lo derriban. Entre la segunda oportunidad. Son cinco pierdas para avanzar. Cureback de extracolóca. Llega la presión. Hay un sujetando. No lo marcan los oficiales. Cureback decide correr por sí mismo. Ahí realizando este cortecito. Y ya lo realizan en esta creo. Balón colocado en la yarda. Número 42. Acercándose al centro del campo. Y en la carrera número 21. Un corte. Y ya lo derriban. Ahí tratando de robarle el Ovoide. El número 21 no lo permite. Solamente conseguirá dos yardas. Segunda oportunidad. Son ocho yardas para avanzar. Llega la presión. Se le va. Se confunde. Este número 12. Y ya tenía la captura. Atrás de la línea. Excelente. Y la elección de este Cureback. Ahí trató de esquivarlo. Pero afortunadamente. Terminó perdiendo. Una yarda. Los oficiales nos indican. Que restan dos minutos. De tiempo efectivo. Para finalizar esta primera mitad. Tiene la próxima oportunidad. Con este corredor. Que llega a ser el primer contacto. Y se logra zafar. Tiene una gran ganancia. Recuperando. Excelente. Ya lo derriban. Con una buenísima ganancia. Que realizó este corredor. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Para los borregos. Cureback de mano. Ahí le entrega su corredor por el centro. Nuevamente. Número diez. Segunda oportunidad. Son ocho yardas por avanzar. Cureback. Cureback. Le entrega nuevamente a su corredor. Cambiado de dirección. Número ochenta y nueve. Por el lado izquierdo. Ya llegan los defensivos. A detenerlo. Con un poco de ganancia. Tiempo fuera. Para los borregos. En esta ofensiva. En la tercera oportunidad. Tiene la carrera número veintiuno. Buscando algún hueco. No encuentra. A su pequeño giro. Pero ella llega para el lado. Ciego. A sucia espalda. Hace este defensivo. Para detenerlo. Sin ninguna yarda de ganancia. Cuarta oportunidad. El equipo de los borregos. Decide jugársela. En esta. Oportunidad tan complicada. Aquí dando últimas indicaciones. Los entrenadores. Número trece. Se coloca de full back. Por parte de los borregos. Cureback número siete. Busca receptor. No encuentra. Decide rolar. Y a la defensiva. Excelente. Tacleo. No se le escapa. Hasta el número doce. Primera oportunidad. Para el equipo de los dragones. Son diez por avanzar. Ya unos cuantos segundos. Para finalizar esta primera mitad. Viene el envío. El pase. Demasiado corto. Creo que. Ahí por el golpe que recibe. Se realiza el mal envío. Segunda oportunidad. Diez yardas por avanzar. Cureback. Número trece. Se coloca de mano. Corredor semi. Por el centro. Decide mover las piernas. Concibe unas cuantas yardas. Tiempo fuera. Para dargones. Tercera oportunidad. Son siete yardas por avanzar. Cureback. Hace unos ajustes. Colocando dos receptores por ambos lados. Se coloca Cureback de mano. Busca receptor. No encuentra. Decide correr. Fuerte golpe que reciben lo cargan. Y ya detienen. Todo esto para dar inicio. La segunda mitad. El equipo. De los dragones. Va a la cabeza. Con el marcador. 14 por 0. Regreso. Esta reversible. Número dieciséis. De los dragones. Número cuarenta y seis. En el acarreo. Segunda oportunidad. Son dos yardas por avanzar. Cureback número doce. Hace la entrega a su corredor. Fullback. Por el centro. Movido las piernas. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Ahí viene el acarreo. Nuevamente con el fullback número ochenta y seis. Ahí en el parecer. Será una pérdida de balón. Quien dice los oficiales. El balón aparente ser. Es para los dragones. Segunda oportunidad. Son cinco yardas por avanzar. Primo número doce. Al mando de esta serie ofensiva. Uno aceptado por ambos lados. Cureback. Entrega su reversible número cuarenta y seis. Nuevamente. Ahora ha cambiado de lado. Ahí viene este defensor número cuatro. Colgándose de su cuello para detenerlo. Dándole una pérdida de yardas. Tercera oportunidad. Son seis por avanzar. Colocando la misma formación. Corredores en y coreback. Busca el receptor. Hace el envío. Número dos es completo. Se puede escapar nuevamente. Conseguirá la segunda notación. Se define un poco. Se estira. Y ya al final de cuentas. Logra entrar a las diagonales. Segunda notación de este encuentro. Para este número dos. Presente un punto por parte de los discalines. Este es coreback. Intento de punto extra. Cureback. Entrega su corredor. Por el centro. Gira. Se estira. Y logra entrar a las diagonales. Consigue un puntito más. Se coloca marcador. Veintiún puntos para los dragones. Cero para los borregos de Tector. Tuluca. Castigo en contra de los dragones. La notación es anulada. Vendrá un segundo intento. Se repetirá la conversión. Cureback. Pasos envío. El pase. Es incompleto. En esta canción ya no se pudo. Se queda el marcador. Playpro. Veintiún puntos para los dragones rojos. Cero para los borregos de Tector. Tuluca. Todo pretemporada. Categoría Irons. Playpro 2014. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Movimiento número 80. Cuida del engaño. Cureback se queda. El balón para el centro. Buscada un par de yardas. Segunda oportunidad. Ocho por avanzar. Cureback de escopeta número 7. La entrega su corredor. Número 21. Cureback. Tiene la velocidad. Lo va a dejar. Se va a escapar. Excelente jugada. Número 21. Consigue la anotación. Rompe su cero. Viene el intento del puento extra. El acarreo. La defensiva azotando a este corredor. La defensiva no le permite un punto más. Se coloca el marcador Prey Pro. Cambio drástico. Dragones. 20 puntos. Borregos del Tectoluca. 6 puntos. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Cureback le entrega su corredor. Número 3. Por el centro. Ahí realizando un corte. Moviendo las piernas. Consiguiendo media distancia. Segunda oportunidad. Son cuatro por avanzar. Cureback de escopeta. Va a ir rápidamente a la línea defensiva. Encontrándose con este corredor. Tercera oportunidad. Son las mismas cuatro yardas por avanzar. Cureback hace su engaño. Cambio de dirección. Se deja ir contra esta ala defensiva. Lo cual no le es efectiva. Solamente es consiguiendo un par de yardas. Después de realizar el despeje de los dragones. Entre la primera oportunidad. Diez por avanzar. Se colocan dos receptores de ambos lados. Cureback de escopeta. Número 7. Entrega su corredor. Ha tratado de realizar la jugada de la anotación. Número 21. Se puede escapar ahí. Alcanzan a tropezarlo. Consiguiendo un excelente avance. Primero y diez. Primera oportunidad. Son diez por avanzar. Cureback le entrega a la defensiva. Rápidamente cruzando la línea. Y lo detiene. Apoyando a su defensivo número dos. El resto de la defensiva. Al tratar de detener al corredor número 21. Segunda oportunidad. Son catorce por avanzar. Cureback hace su engaño. Se queda con el balón. Ahí trató de derribarlo. Pero mantiene el equilibrio Cureback. Y termina saliendo el trono del juego. Tercera oportunidad. Son cinco por avanzar. Cureback hace su engaño. Se lo queda el mismo la defensiva. Cruza. Y detiene al Cureback. Cuarta oportunidad. Son siete yardas por avanzar. Los dragones a buscar el intento. Cureback rolando. Cuele el pañuelo y también el balón. Y es incompleto. El oficina nos indica que el castigo es completo. Un castigo en contra de los borreglos. Primera oportunidad para los dragones. Con este juego vamos a dar inicio a este cuarto cuarto del encuentro. Marcador 20 por 6 a favor de los dragones. Pide a la carrera número 14. Se deja ir un pequeño corte. Ya lo van a detener dentro del terreno de juego. Siete yardas por avanzar en esta segunda oportunidad. Hace el Cureback su engaño. El Cureback cambia de dirección. Buscando la banda de derecha. Ya lo derriban. Primera oportunidad. Mismas diez yardas para avanzar. Cureback entrega a su corredor a por el lado derecho. Tenía bloqueos. Ahí se le escabulla un defensivo a esta línea. Y es quien derriba a este corredor número 14. Segunda oportunidad. Son siete yardas por avanzar. Cureback entrega a su fullback. Ahí deshaciéndose de algunos defensivos. Moviendo las piernas. Son cibatazos. Hasta que lo derriban. Tercera oportunidad. Son tres por avanzar. Cureback nuevamente a su fullback. Moviendo las piernas. Ahí consiguiendo un máximo avance. Veamos donde lo colocan. A parecer es el primer 10. Primera oportunidad. Dios por avanzar para los dragones. Cureback demanda a Cureback. Cureback le engaño con su fullback. Cureback tratando de conseguir unas cuantas yardas. Complicado a la detención. Hasta que lo logra. Segunda oportunidad. Siete por avanzar. Entregando a su fullback. Tercera oportunidad. Con dos yardas por avanzar. Dragones rojos. Acercándose por otra montación. Poco a poco. Viene la carrera número 14. La defensiva lo detiene. Se va a quedar a una yarda. Cuarta oportunidad. Dragones empujársela por una yarda. Cureback. Se queda el balón. Por el lado derecho. Se quita uno. Consigue la primera oportunidad. Y sale del terreno del juego. Primera oportunidad. Y es para avanzar en la yarda número 20. Iniciando en la zona roja. Cureback. Llega la presión. Le pegan. Envío. ¡Completo! Excelente recepción. Para este receptor número 43. Consiguiendo la anotación. Y de la conversión. Cureback. El engaño del Cureback. Para poder lograr el punto más. Se queda el marcador. 27.6. Primera oportunidad. Y es para avanzar para el equipo de los borregos. Cureback. Y rápidamente la defensiva. Cruzando. Y la detienen antes de entregar el balón. Segunda oportunidad. Son 14 yardas para avanzar. Cureback. Se coloca de mano. Corredor Zení. La presión de la defensiva. Cruzando. De la avenida número 7. Encuentra la parte izquierda del campo. Sale del campo. Y buena. Los pañuelos. Tuvimos el castigo en cuenta de los borregos. Un bloque por la espalda. Colocando la ofensiva. Doble. Receptor. Cureback número 7. Segunda oportunidad. 20 por avanzar. Cureback. Rolando. Busca su receptor. Rompe unos. Unos tacleos. Y ya la defensiva lo detiene atrás. Tercera oportunidad. Son 22 yardas para avanzar. Cureback. Busca receptor. Hace el envío. El envío a nadie. Prácticamente. Primera oportunidad. Y es para avanzar para el equipo de los dragones. Cureback. Hace la entrega a su corredor. Lo apoderé del lado derecho. Consiguiendo un par de yardas. Entre la tercera oportunidad son seis yardas para avanzar. Cureback. Poco presionado. Decide correr por sí mismo del lado derecho. Ahí escabullándose entre estos defensivos. Ahí batallando para conseguir más yardas. Ese gran esfuerzo que realiza le da la primera oportunidad. Y ya restando unos cuantos segundos para que finalice el encuentro. Los dragones buscan otra notación. El pase es incompleto. Segunda oportunidad. Mi más diez para avanzar. Cureback. Demando. Busca. Envío. Es incompleto. Y con interferencia. Marcan la interferencia a los oficiales. Castigan al equipo de los borregos. En esta oportunidad. Van a darle la primera oportunidad. Y digo en la yarda número diez. Al equipo de los dragones. Rojos de Copitán Scully. Prácticamente viene siendo ya esta la última jugada del encuentro. Este marcador Play Pro que nos da hasta el momento. Veintiséis puntos. Veintisiete puntos para el equipo de los borregos. Seis para los dragones. Todo listo. El silbatazo del oficial. Prácticamente. Busca nuevamente por su lado derecho. El envío es incompleto. Ahora si los oficiales decretan finalizado este encuentro. El equipo de los dragones. Como se los acabo de comentar. Se lleva la victoria. Veintisiete puntos. En casa. En este primer juego de pretemporada. Enfrentándose a los borregos del TEC Campus Toluca. Que se quedan con seis puntos en su marcador. En esta categoría de Irons. Preparándose para esta gran temporada. La transmisión se la trae. Play Pro 2014. ¡Vamos! ¡Vamos!